Desde que estaba en la calle con mis padres, ¿verdad? Yo tuve una buena educación. Mis padres siempre lo que me dieron fueron buenos consejos. Pero uno como ignorante muchas veces, ¿viste? Coge malos caminos, se va con los amigos. Yo no voy a justificar de que todo lo que yo hice en la calle es porque los amigos me dijeron. Porque hay veces que uno toma decisiones propias y hay que responder por ellas, ¿verdad? Pero, ya la casualidad es que cuando llegamos a la casa me dice, tú no vas a abusar, hermano. Y yo lo que hacía era que me iba guilladito con mi bultito, guilladito para el gimnasio. Mi papá fue donde Choba Ponte, que era el entrenador de ese tiempo. Y le dice, no acepte más a mí mismo aquí, papá. Y no es porque le eche la culpa a él, pero eso me desvió a mí. Fue una decepción tan grande para mí. Y ahí fue que yo empecé, mira, a hacer maldades, como dice, a virar el zafacón, a hacer esto, lo otro. Y por ahí fue que empecé, mira, jugaba pelota, esto, pero después que terminaba la pelota me iba a hacer maldades, a tirar piedras, como uno dice, a hacer esto, lo otro. Y eso fue como un choz para mí, que mi papá me sacara de ese deporte. Porque quién sabe, tú sabes, si yo hubiera que me había quedado ahí, quién sabe si yo hubiera un boceador bueno, esto, lo otro, un boceador reconocido. Pero sin embargo, mira cómo me están reconociendo, como un líder máximo de los presos. Para que tú veas, tú sabes, fui líder bueno y fui líder malo. Yo vengo de padres buenos, viste, que todo el tiempo lucharon un poco por nosotros, todos mis hermanos y todo. Lamentablemente siempre, casi siempre, sale una manzana por los días y me tocó a mí. Y tuve que irme para la prisión a hacer todos estos años. En la calle están los muchachos que no piensan. En la prisión yo voy a vivir bien, yo voy a irte cuando llegan a la prisión se encuentran con tantas cosas diferentes. Como uno dice, mira, yo me... Yo llegué a la prisión y cuando llevaba 13 años me dio comprobar la heroína por primera vez en mi vida. Y por ahí seguí metiéndome droga hasta hace 10 años atrás que estoy quitado, gracias a Dios, viste. Cuando yo estaba en la calle, hay veces que uno quiere ser... Si aquel dio, vamos a ver, un ejemplo, dio un tiro, yo quiero dar dos, para ser más que aquel. Tú sabes, entonces, eso fue lo que me llevó a mí posiblemente a querer ser más grande que aquel. En vez de dar un tiro, di dos. Y eso fue lo que me conllevó a ingresar en la prisión. ¿Entiendes? Llevarle esas situaciones así y no coger los consejos de los padres. Yo digo que las madres y los padres hay que valorarlos mucho porque ellos siempre están ahí porque qué madre y qué padre quieren mal para un hijo. O sea, yo siempre digo que los muchachos, los muchachos deben siempre llevar, coger el mensaje de los padres y los padres siempre van a querer el bien para los hijos. No te dejes llevar porque aquel hizo esto o lo otro y tú quieras ser más que aquel porque eso te va a llevar a la prisión. Es lo que yo digo, ¿viste? O sea, los padres son... siempre han sido el eje para que uno vaya derecho, pero hay veces que ni caso le hace a los padres, ¿verdad? y te llevan por malos caminos. El que mira, vamos para allá, vamos para acá y uno quiere hacer más de lo que uno pudiera hacer. Ay, por ahí uno, tú sabes, lo que te va a llevar en un mal camino. Hay veces las malas juntillas, como uno dice. Porque hay veces que uno quiere, tú sabes, sobrepasarse de cosas que no están permitidas en la comunidad, tú sabes. Y lo que te lleva es a la prisión. Todo el que entra a la prisión que llega a ser dos años, seis meses, debería haber una prisión para esa gente. Porque esa gente viene y la meten con gente que están haciendo perpetua, gente que no le importa cogerse mil años porque ya no van a salir. Le están llevando... O sea, a esos muchachos ver a esa gente haciendo cosas que no se deben hacer, eso es lo que aprenden. Y así mismo se cogen más años y entonces cuando salen para la calle uno sale con un falso machismo de que yo estuve preso, de que yo esto, lo otro. Y eso es lo que uno aprendió ayer. Cuando uno sale para la calle uno sale a matar, uno sale a hacer cosas que te van a regresar para atrás. Y en vez de seis meses vas a hacer ciento y pico años porque mataste a una persona en la calle. Mira, yo he conocido gente que han llegado a la prisión a hacer un año y esa gente se han mantenido quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero cuando salga para la calle conseguirme un trabajito. ¿Y qué pasa? Cuando esa gente salen así positivos para la calle, el solo hecho de tú tener récord criminal ya en la calle, no te quieren ayudar. O sea, no quieren resolverte en cosas como un trabajo, nada, por solamente haber caído para eso. Tener un expediente criminal. Yo te voy a decir la verdad, ¿verdad? Yo, y lo saben la gente que me rodea, el núcleo familiar, mira, yo nunca tuve un perro. Yo te voy a decir la verdad, Vamos a hablarlo así, ¿verdad? Mira, yo tengo 59 años, pero hay veces que cosas tan pequeñas me hacen ferir. Ah, yo me levanto por la mañana, vacilo con los perros, el primer abrazo que yo cojo es el de esos perros, me los vacilo por ahí, o sea, cosas que yo no viví, una navidad en la calle, la viví aquí, o sea, en un año que cumplí el día 20 aquí yo he vivido tantas cosas bonitas que yo no había vivido, oíste, y esa fue la juventud que yo me perdí, jugar con un perro, este, tener un juguete que yo decía, o sea, y hay veces que la gente me mira y dice, contra, este, bonita haciendo cosas como de chamaquito, pero es que me hace feliz eso. Nunca lo vivió. O sea, porque no me lo viví, ¿no entiendes? Y así es, o sea, son tantas cosas que yo hubiera querido vivir, que me las estoy viviendo ahora así de fácil, y lo más bonito que yo digo es que pongan mi ejemplo, a la juventud, pongan mi ejemplo, que no vengan a vivirse cosas que pudieron verse lo vivió de chamaquito, viste, y así es esto, viste, no, tú sabes, así es la vida, tú sabes, me siento ahora que estoy viviendo cosas, tú sabes, bien bonitas, viste, tú sabes, como lo que acabo de decir, y así es, ¿verdad? Ahora mismo yo quisiera que mi mamá viera la diferencia de aquel bonita que está ahora, porque yo voy a ser bandido toda la vida, tú sabes, pero ahora quiero ser un bandido más positivo. Gracias. Gracias. Gracias.